¡Suscríbete al canal! 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 cara. ¿Qué puede pasar? Que si estás corriendo por una ciudad y la tienes tan bajo, puede que no veas un mega zombie o uno de ácido en algún edificio cercano y eso te puede llevar consecuencias. Así que yo recomiendo por lo menos 50 porque así pueden tener un rango de visión bastante amplio y que les permita reaccionar a los zombies que haya o a las personas que vengan a atacarte, por ejemplo. Así que yo lo voy a dejar a 100 porque mi computadora no tiene problemas. Gracias a Dios. Eros Lambergs. Sería lo que aquí lo voy a hacer. Aquí podemos quitar bajarlos un poco. No recomiendo quitarlos por completo porque la verdad es que el juego pierde. Vamos a ponerlo completo para que vean la diferencia. Ahí está. ¿Ven cómo quedan bien algunas cositas? Obviamente vamos a echarnos un poquito para atrás para que vean ahora sí. Eso no. En el display Nope. Gráficos. Gracias. Si lo pongo aquí y lo quito ¿Ven cómo se ve? Porque tengo la distancia de dibujado muy baja. Entonces me estoy quitando visión muchísima. Es verdad que estoy ganando FPS. Tienen el contador de FPS de la parte de arriba de la pantalla a la parte izquierda. Perdón. Por si a alguno le interesa verlo. Es verdad que bajan FPS tan pronto tan pronto lo tienes puesto. Los Lambergs son lo que se dibuja a la distancia. Como pueden ver voy quitando y van a ir viendo cómo carga par de cositas. Eso genera lag y no mucho pero genera que bajen los FPS bastante. Como unos 10 o 8 FPS más o menos en mi sistema. Lo que yo hago, yo lo puedo dejar así pero lo que recomiendo es que no lo quiten por completo porque la verdad es que es sacrificar demasiado para mí. Yo diría que bajarlo a un 30 o un 25% les va a permitir ver un poquito más a lo lejos pero tampoco va va a mejorar los FPS obligatoriamente pero no van a sacrificar tampoco demasiada calidad gráfica de lo que están viendo en pantalla porque tampoco es que quieran jugar un juego así. Que esto es todo vacío de árbol y que no se vea prácticamente nada. La idea es disfrutar el juego como es. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a poner esto completo y yo voy a poner esto completo. Estas dos opciones son importantes las pueden quitar a todo lo pueden poner a lo máximo a la izquierda y lo que hacen es que eso va a ser que o lo pueden quitar el landmark lo pueden quitar completo y la distancia de dibujado lo pueden poner a 0 a 25 perdón y eso les hará sacrificar los gráficos pero les mejorará los FPS en 20, 30, 40 FPS prácticamente. Aquí tenemos varias opciones que quiero hablar no todas voy a hablar porque solamente quiero hablar de las que realmente realmente causan el lag y que no son tan necesarias para tenerlas en el juego para no sacrificar. Así que vamos con el bloom el bloom es cuando tenemos una explosión hay chispas y fuego por todos lados vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos no, vamos a ver vamos a poner aquí esto yo no sé si esto explota pero vamos a intentarlo no, esto no explota ok, perfecto bueno cuando explota algo en el on turn vamos a subirnos a la montaña un momentito por aquí importante para terminar esto cuando explota algo en el on turn esta opción es lo que hace que se vean muchísimo más brillantes las explosiones y no se vea como un simple puff hace que las explosiones sean un poquito más digamos más dinámicas así más bonitas yo os recomiendo quitarlo para que mejoren un poco los FPS no lo van a notar al momento pero si están en un servidor creativo por ejemplo o un servidor donde hay raideos que hay misiles siendo disparados C4 explotando por todas partes granadas volando por todas partes la verdad es que les va a ayudar bastante a los FPS también tenemos por aquí la variación cromática que lo que hace es que se fijen los colores a RGA para que se vean un poquito mejor la verdad es que esto no afecta demasiado a los FPS simplemente es visual para que hay algunas personas que tienen problemas con la aberración cromática y que les molesta la vista yo recomiendo quitarla para que no les moleste la vista otra cosita que quiero hablar es el el debris el debris serían los objetos por ejemplo cuando rompemos un banco rompemos uno de estas paradas de autobús que caen piezas y caen partes de eso eso es realmente lo que hace generar lag y la verdad es que hace que se vea un poquito más especial pero no lo necesitamos ver para absolutamente nada así que yo les recomiendo que lo quiten chicos los debris y el bloom estas son las dos opciones que yo quitaría de todas estas por lo menos hasta ahora el grass displacement hace que la hierba se vea un poquito diferente o sea se mueva un poquitito cuando te mueves por ahí y eso realmente no genera demasiado lag ni nada así que no deberían tener problema esto como pueden ver es la transición de terrenos es como se ve ven como se ve aquí que el cambio de la hierba al otro si la quitan se ve como un poquito menos útil pero la verdad es que no afecta demasiado otra opción que de verdad afecta son las nubes chicos las nubes no hacen absolutamente nada o sea no te van a ayudar en nada si estás jugando online simplemente es algo visual bonito que se ve lo pueden quitar y esto les va a mejorar los FPS bastante unos cuantos FPS se les puede mejorar otra cosa que quiero hablar importante importante esta opción aquí que serían los charcos de agua cuando llueve como todos sabemos hay muchos servidores que les gusta tener la opción habilitada para que cambie el clima y así llueva de vez en cuando y cosas así importante quiterlo porque esto genera muchísimo lag porque las piscinas que se hacen en el fondo los charcos que se hacen en la carretera tiene reflejo y el reflejo del cielo de las nubes de los árboles de todo en los charcos es lo que genera muchísimo lag yo recomiendo quitarlo importante esto también lo podrían quitar que es el skybox reflection que es como se ven las reflexiones de los objetos del cielo en en los objetos de la tierra como los edificios y cosas así como pueden ver el cambio es sutil pero la verdad es que se nota un poquito yo lo tengo puesto porque a mi me gusta como se ve aquí vamos a hablar de unas cuantas cositas que son importantes y que generan bastante 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 lag esto es lo último que vamos a hablar por el día de hoy tenemos árboles nuevos pero no los recomiendo los podemos cambiar pero lo que pasa es que primero generan bastante lag y son bastante son bonitos pero son bastante bastante cargados es decir pueden causar bastante lag para las computadoras antiguas y también el render mode recomiendo el forward que es el modo que tenemos hasta ahora que es el que funciona para mejores tarjetas gráficas o para tarjetas gráficas más antiguas cositas de aquí que vamos a trabajar vamos a bregar con la calidad del agua con la calidad del terreno y con la calidad de la luz y con la calidad de la hierba esas cuatro cosas son las cuatro que vamos a hacer vamos a enseñar ahora la hierba la cantidad de hierba que vamos a ver quitándola se ve bastante bien vamos a ponerle en low para que se vea el guito yo la tengo en ultra para que se vea como un sitio de verdad pero la verdad es que esto genera bastante lag porque si la tienes que se muevan el viento y todo eso pues la verdad es que es un poco molesto y no ayuda demasiado así que yo recomiendo no quitarlo porque la verdad es que se ve muy feo y no es que sea tanta la diferencia pero ponerlo por lo menos en low para que veas un poquito de hierba no se vea tan feo pero que te ayuda a los FPS un poquito recomiendo por lo menos en low para los sistemas más antiguos y en high o ultra para los sistemas nuevos vamos a hablar de las demás cositas lo segundo que vamos a hablar es la luz la calidad de la luz como pueden ver las sombras ven las sombras como van generándose desde que las quito hasta que las voy poniendo poco a poco se van generando distintas sombras y calidades de sombra importante chicos las sombras generan mucho lag no tanto muchas caídas de frame especialmente con tarjetas de video viejo o en ordenadores portátiles cosas así chicos así que yo recomiendo quitarlas porque la verdad es que no es gran diferencia y la verdad es que se sigue viendo bien o ponerlas por lo menos en low cosa que se vean algunas nada más pero que puedan mejorar un poquito la calidad de de como se vea todo chicos la verdad es que lo recomiendo en low por lo menos ya en medium hay un par de sombras extra pero la verdad es que no es tanta diferencia desde low a medium así que eso es decisión de ustedes chicos que más vamos a hablar vamos a hablar de la calidad del agua pero para eso vamos a ir al agua un momento lo que vamos a hablar ahora es de la calidad del terreno vamos a ir a la calidad del terreno como pueden ver en los cambios el terreno se vuelve más abrupto cuando es en low es como más es un terreno normal para evitar que el render cause más lag mientras lo vamos moviendo se vuelve más escarpado se vuelve más difícil de escalar y cosas así para que cuando el render lo hagas es un poquito más complicado pero se ve más bonito lógicamente lo pueden poner en low esto no va a ser un cambio demasiado importante la verdad pero les va a ayudar a que a que no tengan tantos problemas con el terreno y con la carga del terreno que a veces mucha gente tiene problemas cargando mapa principalmente porque juegan en servidores grandes como Rusia o Washington así como este y tienen que estar moviéndose constantemente y el estar cargando terreno les baja los FPS bastante así que yo recomiendo dejarlo en low por lo menos y lo otro que vamos a hablar vamos a hablar de la calidad del agua vamos a ir acá y aquí lo vamos a acabar si no me equivoco aquí había agua correcto vamos a ir al agua para acabar el video chicos espero que les haya servido chicos ya saben que si necesitan alguna ayuda extra si me dicen oye que tal esta opción gráfica y esta me ayuda o no me ayuda esta la puedo quitar obviamente no voy a ir a una por una porque me tomaría demasiado tiempo pero cogí las más importantes las más que causan lags y las chité ahora mismo mira tengo 140 FPS grabando y renderizando un video a la misma vez así que no puedo decir nada de mi computadora la calidad del agua eso es importante porque también causa lags o caídas de FPS ¿por qué? por los reflejos simplemente es porque los reflejos son los que causan las caídas de FPS el creador del mapa está consciente de eso y se está trabajando en un nuevo sistema de reflejos para las superficies para evitar el lag así que prontito lo tendremos espero está por lo menos en el mapa de las cosas que quiera hacer para este año así que esperemos que lo tenga pronto y vamos a ver el agua en low es que es horrible es horrible el agua así se ve fatal en medium la realidad es que la verdad es que no hace gran diferencia en ultra a mí me gusta en ultra porque se ve bonita en low el problema es que con el low es que es simplemente como si fuera pintura prácticamente no parece agua y el problema es que estás jugando en un servidor online y alguien se mete al agua va a ser bien difícil poder diferenciarlo de otra cosa o de nada prácticamente no lo vas a poder ver en medium la diferencia es prácticamente nula simplemente es que se definen mejor los bordes o las orillas y en high se ve un poquito mejor y se ve un poquito más el fondo lo ven ya en ultra se ven los reflejos y se ve muchísimo mejor yo recomiendo yo recomiendo high porque porque aunque no causa demasiado efecto demasiado impacto se puede distinguir objetos en el agua muchísimo más sencillo chicos así que yo de verdad la calidad del scope no hace tanta diferencia esto es prácticamente si van a usar francotirador les recomiendo que la tengan bastante alta medium o ultra para que puedan diferenciar objetos de enemigos chicos eso es importantísimo así que nada vamos a cambiar esto a lo que lo teníamos vamos a venir aquí y vamos a poner esto en ultra vamos a poner esto en ultra y vamos a poner esto en ultra y vamos a poner el agua en ultra perfecto chicos pues bueno chicos lo vamos a dejar por aquí vamos a poner el día espero de todo corazón chicos que este video les haya ayudado que hayan podido mejorar un poquitito aunque sea un poquitito sus FPS que por lo menos puedan ver un poquito mejor el on turn que puedan jugar un poquito mejor espero ver sus comentarios en los videos espero ver si les ayudó si tienen alguna pregunta sobre alguna de estas opciones gráficas chicos alguna de estas que no haya mencionado por favor por favor pónganlo en los comentarios pónganme el nombre y me dicen esto me ayuda esta no me ayuda esto me está ayudando esto no me ayuda y yo con gusto los ayudaré otra cosa importante chicos recuerden muchos likes en este video mucho apoyo en este video compartir y eso y subo el tutorial de como arreglar el el crash del mapa de Rusia si no pues lo tendremos durante la semana que viene pero intentaré subirlo durante el fin de semana chicos así que muchísimas gracias a todos por ver este video espero de verdad que les haya ayudado un poquito aunque sea espero que lo hayan disfrutado chicos y hasta el próximo video adiós chau 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 chau